hola a todos chicos y chicas qué tal cómo estáis bienvenidos un día más bienvenidos un jueves más a un nuevo episodio del regate bueno ante todo decir que estamos grabando esto a martes con lo cual no sabemos aún cómo cómo ha quedado el real madrid ni siquiera cómo ha quedado el primer partido entre entre benfica e inter y ni siquiera el partido entre el valle entre el mágico de múnich con lo cual va a ser totalmente humo todo esto que vamos a hablar van a ser solamente en nombres así que bueno invitamos a que os quedéis hasta el final del vídeo porque ahí hay cositas y hay cositas esta semana han salido muchos nombres un tema que sobre todo está muy reciente en cuanto a tema real madrid y nada estoy aquí con como siempre con el míster y con charly para para hablar de todo ello qué tal chicos cómo estáis bien bien bastante bien esperando traer suerte porque antes del clásico dijimos que no iba a pasar que no sabemos que iba a pasar con un 0-4 entonces cierto quizás puede volver a pasar y el míster y el míster acertó que camaminga hizo un partidazo por cierto y que jugaba del lateral izquierdo y la verdad que dije que iba a ganar 0-2 con dos goles de benzema fueron tres de benzema y que pudieron ser cuatro y le han contado a esa de vinil casi casi lo acierto también por eso se dejó mucho más que vosotros estás on fire míster no había no había duda en ningún momento pues nada chicos si os parece vamos vamos a ello el primer nombre que tengo aquí es el de fe de valverde como todos sabemos lo que pasó después de ese partido entre el real madrid y el villarreal la derrota por 2 a 3 del equipo de carlo ancelotti pues bueno tras acabar el partido si todos los medios se hicieron eco de que de que fe de valverde le había pegado un puñetazo a baena y pues según iban pasando los minutos las horas y demás un poco se fue cohesionando todo y bueno se llegó a la conclusión de que al parecer baena le dijo en el partido de copa del rey llora ahora que tu hijo no van a hacer esas palabras horribles de esos si realmente se lo dijo es de ser una persona ruin normal y bueno pues valverde le enganchó y le pegó el puñetazo nada más acabar el partido la zona de autobuses os quería preguntar chicos yo creo que ya el tema estáis muy al tanto imagino y que lo habréis visto creéis que va a haber sanción para para hacer de valverde decir que baena ha denunciado a valverde no el villarreal ha sido el propio jugador yo lo único que cansa leer de algo que pues es un tema que desconozco tema jurídico y tal que la sanción deportiva llegará después de que lleve la sanción penal por así decirlo o sea hasta donde llegue lo que haya hecho baena o sea en contra de valverde después si habría una sanción deportiva que entiendo que tarde o temprano la habrá un jugador no puede en el estadio por el motivo que sea que ya sea justificado o no se puede pegarle un puñetazo a otro y eso es lo que imagino que se le va a castigar a valverde vamos a ver si fuese pepe pues diría por cualquier cosa nimia pues le puede meter un hostial en el caso de valverde no se le conoce este tipo de reacciones contra nadie entonces yo doy por hecho que algún detonante tuvo que haber lo suficientemente grave como para que valverde actuase así si lo que dejó caer el entorno de valverde sobre el comentario sobre su hijo es cierto yo que soy padre pues no sé cómo hubiese reaccionado igual hubiese reaccionado de la misma forma claro se trata de apología de la violencia sino que hay ciertas cosas que por mucho que se digan muchas cosas los jugadores porque siquiera que estuvo en un campo de fútbol más allá de que es la primera división o la peor liga del mundo pues te dicen muchas cosas que se acaba el partido te vas se olvida ni fuera pero hay límites que no se deben sobrepasar entonces si eso es cierto lo que le dijo baena me parece que se sobrepasó el límite por mucho bueno pues la reacción de valverde fue esa tendrá que asumir el castigo claro que evidentemente hubo testigos hay es mucho más fácil de probar la agresión que lo que le pudo decir o no baena a él yo creo que no no tiene más recorrido el caso que en el terreno del juego una falta que hizo baena no sé si habréis visto las imágenes y se notó como valverde se contiene contener porque porque es que y eso nos hace indicar que algo detrás había previamente sino por una falta no reacciona así es verdad que luego hay una toma en la que se ve que va en atrás de arribar y tirar al suelo a pede valverde como una especie de colleja no se puede decir entonces claro yo creo que le han dado así muchas y no es para que es que hace el gesto de pegarle pero se contiene y se contiene se contiene abre el puño luego lo cierra y se muerde hasta hasta la lengua veremos yo he incluso leído que que puede que puede haber una sanción de cuatro a diez partidos pero no sé cuándo no sé si en esta liga no sé si también incumbe a la champions esperemos que no ya todo todo está por ver pero bueno yo pienso que también la sanción le va a caer alguno de valverde pasamos ahora sí chicos a lo verdaderamente deportivo y lo que nos gusta humo como siempre como cada semana según bueno el primero el primer nombre es marco asensio y es que según guillermo ray periodista de the athletic ha dicho hoy como como digo estamos grabando esto martes con iñaki que ve muchas opciones de que marco asensio acabe renovando con el real madrid os quería preguntar os parece bien o parece mal no sé yo entiendo la gente que apoya renovación en el sentido de que por este dinero no vas a conseguir alguien que te marque esos goles en el madrid ahora no sé si cuando ya tengas el renovación firmada va a mantener esos goles es imposible de saber yo quiero pensar que sí pero a ver ya confío mucho en marco asensio la verdad pero a ver mejor marco asensio renovado también con con daniel pero es que prefiero asensio renovado que se vaya y el madrid no ficha a nadie claro entonces por ese sentido tiene asensio en la plantilla y los goles que marcan evidentemente asensio no puede ser titular en el real madrid por mucho que digan que él no quiere más dinero sino tener un rol más importante si quiere tener un rol más importante tendrá que mejorar su rendimiento porque el rendimiento que da habitualmente no es el de titular del real madrid lo puede dar un partido igual 45 estar desaparecido lo que lo que marca la diferencia entre un buen jugador y uno muy bueno una estrella es la regularidad si cristiano o messi hiciesen una genialidad cada cinco partidos pues no serían los mejores de la historia serían buenos jugadores lo que hacían messi cristiano es lo que quiero hacían prácticamente todos los días y eso es lo que marca la diferencia entre ser titular o ser suplente en un equipo y asensio no sé no destaca precisamente por su regularidad tiene todos lo sabemos uno de los mejores golpeos con la zurda del fútbol mundial pero eso no es suficiente para ser titular en el real madrid para el rol que está teniendo puede renovar perfectamente claro es eso es que por ejemplo fue tercer máximo goleador o sea no sé si fueron 10 12 goles muchos equipos de primera no tiene un jugador que marque esa cifra por ejemplo ningún suplente si os fijáis el real madrid aumentó el número de goles sin fichar a nadie en el año que ganan la liga creo que benzema mete 30 goles o así en todas las competiciones ramos no casemiro si el segundo el segundo fue ramos no porque no sé si fue el año que gana la liga o el siguiente que el segundo máximo goleador fue casemiro con seis y cuando lo haga creo que fue el año que no lo ha ganado con el penalti ese de militao bien al año siguiente el que pega un salto en goles es vinicius mete 22 había metido creo que tres el año anterior o cinco asensio mete 12 rodrigo mete 9 este año ya lleva 11 y valverde este año lleva 12 o sea el madrid ha conseguido el gol a través de la mejora de los jóvenes jugadores que acompañaba benzema que aumentaron su su nivel de gol no necesito fichar para aumentar los goles independientemente de que necesite como dicen todo es un suplente para ver es que el siguiente que puede dar esa explosión sea rodrigo como así como dio el salto vinicius si rodrigo debe serlo es al menos yo creo que sea la consigna de madrid no sí pero necesita la continuidad que no le dan chelotti porque el primero que saca del 11 el salto rodrigo sea de los 12 vamos a decir que el real madrid tiene cinco jugadores en en defensa no voy a meter a nacho pero al principio el madrid contaba con carvajal militao rudy guerra la va y vendí para la defensa rudy guerra era el comodín un poco cuando faltaba alguno en el medio del campo sí que tienes a seis jugadores aunque ceballos no había contado al principio pero tenías chomen y cross modric camavinga y valverde y arriba tienes asensio a rodrigo benzema y vinicius no los jugadores que hacían de comodines en la defensa de rudy guerra en el medio era camavinga fundamentalmente después valverde jugaba en el centro del campo arriba y la duda siempre era a rodrigo si si había que meter a modric y cross valverde a la derecha rodrigo fue ese era la que puede jugar como lo ha hecho en varios partidos con doble pivote y el por delante en la posición vamos a decir de segundo punta que desde raúl pues no hay un jugador en el real madrid que ejerza esa función con raúl era un segundo punta que pero tenía calidad para jugar entre líneas y además meter 20 goles en liga o 24 con fue el pichiche algún año metía gol muchos goles en champions o sea un jugador con mucho gol pero que podía también participar en la asociación bajando un poco la media punta esa función la puede hacer muy bien rodrigo tal cual el siguiente nombre chicos que tengo aquí es el de dani olmo mister tu favorito y es que relevo ha firmado estos días que bueno que el madrid le tiene en su agenda que va que va por él acaba contrato en 2024 como todos sabemos y os quería preguntar de verdad dani olmo tiene cabida en el real madrid dice dani olmo jugador nivel real madrid yo creo que esta es la típica de la gente ve que no puede conseguir el contrato que quiere con el club actual pone que el real madrid o barcelona lo quieren es la típica ahora yo sí creo que dani olmo puede tener nivel real madrid otra cosa muy diferente es que no lo van a fichar en la vida como dice el míster no caben todos los que quieren fichar pero yo sí creo que en algún momento no creo que la siguiente temporada porque en cungu que es la estrella del equipo se verá el chelsea ya está firmado ya sólo está cedido ahí en el club alemán creo que el que sigue en la puerta de salir es dani olmo pero para la otra temporada no creo que está ahora yo creo que cuando salga tiene más cara de barcelona que otra cosa será que consigan el dinero para para comprarlo que el real madrid que puede ser un jugador de la media punta del extremo izquierdo o de delantero cumple todos los puestos menos el que el que más necesita el madrid y de gol a ver no va mal pero no es un no es un goleador míster no este año no sé decir viene pero no por ahí estará por ahí estará por ahí estará lo ves como titular en el real madrid no si es en cuatro mil por él 50 mínimo va a gastar el madrid 50 millones en un suplente no y en ni en él ni en el próximo que que tiene en un jugador como camavinga que lo trajeron no para ser titular de inmediato pero que si lo que veía en titular la próxima década eso sí pero yo a dani olmo no lo veo titular ni ahora ni nunca en el real madrid gastarse de 50 millones en un jugador así yo por ejemplo traería antes a marcus dura que es un delantero muy físico no es no tiene mucho gol tiene mucha potencia y se puede complementar con benzema benzema no es un delantero de ir al espacio como diría charlie no el espacio exterior de hacer del márquez de ruptura de ir al espacio como se suele decir marcus durán sí que tiene esa capacidad esa potencia para hacerlo además me de 1.92 no es un súper rematador de cabeza pero sí que te da esa opción en el centro lateral está en una buena edad a cada contrato se acaba contrato coste cero es complementario con benzema puede jugar con benzema puede sustituir a benzema cuando benzema no esté y yo creo que sería una buena oportunidad de mercado de acuerdo más que fichar a dani olmo para ser suplente gastándote 50 millones de euros parece más inventada de la gente que otra cosa atención chicos que tengo aquí una noticia de última hora me acaba de saltar en twitter y es que al parecer el periodista jan ague bueno el noruego como todos sabemos el amigo de ha dicho que el que el liverpool acaba de hacer una oferta al borussia dormund por jude bellingham que imagino que será verdad porque es un periodista que está bastante contrastado está muy muy atento siempre al entorno está muy atento al entorno borussia dormund y demás por lo cual bueno no sé qué os parece si queréis lo comentamos me acaba de saltar y mira en riguroso claro ya directo no por cuando lo estén viendo nuestros amigos pero pero bueno dice cantidad o no dice no 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 ha dicho cantidad pero sí que dice que prepara o que manda la oferta al borussia no hay cantidad no se ha filtrado nada con esto de bellingham cada vez soy más pesimista no por las otras que vaya a hacer si no por las ofertas sino por la actitud del madrid que está en su idea y ha salido bien estos últimos años de no meterse empujas tan altas es respetable ha salido bien pero si quiere tener este tipo de jugadores que ya están en equipos top y que venden muy caro o se mete por la voluntad cuando los tiene el madrid decide no meterse y ya ha salido bien veremos si esta vez vuelve a salir igual vamos a ver que si el liverpool hace una oferta al borussia dormund no veo al liverpool haciendo una oferta al borussia dormund sin tener el acuerdo con el jugador vale entonces además crees que que bellingham se va a ir a un equipo que con casi con total seguridad no va a jugar champions el año que viene no va a jugar pero ahí está la clave pero bueno cuando cuando le paguen lo mejor es presión imagínate que mañana llega el liverpool al bernabéu y pone 150 millones por vinicius sin hablar con vinicius y que hacen estos aquí entiendes entonces entiendo que si hay oferta es que el jugador no no le hace asco estamos hablando de un jugador de 19 años que el liverpool no juegue la próxima temporada la champions no quiere decir que bellingham vaya a jugar 15 temporadas la champions league entonces es es un equipo que bellingham le viene de perlas que le garantiza titularidad 100% por eso que va a ser titular sí o sí y me veo a florentino haciéndola del año pasado con hallán no vamos a traer a hallán para ser suplente de benzema no vamos a traer a bellingham para ser suplente de modric va a decir florentino el próximo verano es duro en qué queda la cosa joder lo que pasa es que el año pasado se dejó hablar mucho de hallán 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 cuando al final pues no había todo lo que parecía que había entre hallán y el real madrid porque es así pero con bellingham es verdad que si han dejado caer que han habido conversaciones desde hace mucho bueno hecho a mení iba a ir a liverpool de hecho lo dieron por hecho en la pocos días antes de firmar por el real madrid puede estar negociando a tres bandas bellingham con city liverpool y real madrid al final si el jugador que se compromete sólo con el real madrid el real madrid llega al borussia y sólo le da 80 millones cuando el liverpool está dispuesto a dar 150 pues dirá el borussia oye si te quieres ir tendrá que ser al liverpool que me da el doble de lo que me da el madrid entonces lo que hace el madrid y yo sigo diciendo que el madrid está súper bien gestionado con una gran planificación deportiva lo siento me parece que tiene mucho dinero y que está ganando muchos títulos muchos títulos a pesar de no de no gastar dinero no sé si lleva tres años ingresando más de lo que gasta en fichajes de hendrick aparte no porque lo vamos a meter en el del año que viene en la plantilla del año que viene y los jóvenes creciendo y sí que es cierto que arriba pues falta algo porque mariano y jazar o sea no cuentan para nada en cuanto a títulos no se puede decir nada ancherote dijo esta misma bueno hoy hoy martes en rueda de prensa que si se gana la copa del rey en dos años se habrán ganado todos los títulos posibles y tienes razón y además y además seguía diciendo cosas que muchos equipos no consiguen en una vida es verdad es que la gente quiere ganar la liga todos los años y la champions todos los años y bueno la copa no todos los años porque llevamos dos copas en 30 años pero es que no no es así yo prefiero que el real madrid tenga dinero suficiente como para el día de mañana poder fichar al mejor jugador del mundo que estar gastándoselo continuamente jugadores como jovich o mariano que ya veis el resultado que estaban yo creo que el real madrid va por esa línea de nuevo meterse otra vez 60 millones en un jovich o tal hablan de blaovic para mí blaovic aún no ha demostrado que sea un jugador no tan diferencial como para marcar diferencias como un lewandowski como jalan como un benzema como un harry kane a día de hoy no lo ha demostrado tal cual y el último nombre chicos que tenemos para que no se alargue demasiado es el de samu chucuece o sea no sé al parecer ahora estos últimos días acaparado todas recuerda cuando el madrid fichaba a un jugador que había jugado muy bien contra el real madrid pues sí sí según según el diario marca según el diario marca bueno samu chucuece ha encandilado al real madrid tras ese último partido en el que marca dos golazos también hay que decir todos los días y bueno no sé no sé qué os parece a ver a mí me encanta cuando un jugador un jugador que hace el partido de su vida contra un grande el día siguiente muy de jürgen club no esto sí sí le pasó con luis díaz le pasó con darwin núñez cuando se enfrentó en su momento a ver a mí me encanta esto el tipo lleva más de 20 goles generados en un en un villarreal creo que es el momento que por fin está explotando todo el potencial que parece hacer en estas últimas temporadas creo que es una venta clara del villarreal por mucho dinero salvo que entren en champions que yo creo que sería un buen escenario para que se lo queden ahora yo creo que se basa el precio sobre todo si se meten equipos ingleses pero lo que dice el míster el madrid ya hizo su apuesta en ese lado que puede ser rodrigo o al verde lo que tú quieras y ahora más allá del meme de que chucuece hace el partido de subida contra el madrid y después se lo fichan y siempre parece maradona vamos a ver estamos hablando rodrigo el verde para mí los dos no es su posición ideal a la derecha no ninguno rodrigo en el santos jugaba más tirado de izquierda lo que pasa que vinicius vinicius pierde y ha dicho que le gusta jugar por el medio a él también claro con libertad y valverde es un interior por así decirlo es un llegador un box to box que se llama entonces fichar se habló hace un tiempo de que el madrid quería fichar a un atacante que pudiese jugar por la derecha o sea chucuece que es es un jugador muy bueno el uno dentro uno mucha técnica tiene mucha velocidad tiene mucho desborde está teniendo más gol del que tenía porque era un poco escopeta de feria también este año está acertando más con la portería rival lleva 13 goles 11 asistencias muy buenos números para el villarreal para un extremo que juega muy pegado a la banda está entendiendo cada vez mejor el juego y sí que un jugador de esas características con vinicius por el otro lado pues son dos balas terribles que lo vaya a fichar el madrid bueno no sé en lo que pasa que como se dice no te quedas con un partido que hace mete dos golazos que da otra asistencia y en el real madrid lo que decíamos antes los grandes jugadores necesitan la regularidad y esa es la que tiene que demostrar su juez de todas formas seguro que está como se dice monitorizado por el real madrid que le queda un año de contrato que tiene una cláusula de 63 millones que podría salir por menos pero es un jugador por el que estés completamente seguro del que esté completamente seguro que te va a salir y renovar a asensio y traes a chucuece asensio no juega ni los entrenamientos casi claro no y si renueva asensio está claro que el madrid no va a ir a no lo veo no lo veo ya se verá yo tampoco ya veremos dijo un ciego tal cual pues nada chicos hasta aquí nosotros nos marchamos que hay champions ahora y charly va a ver la pachanguita yo también un mister no sé como me gusta como me gusta al fútbol y voy a ver me parece un partido el interventica el interventica estás hablando seguro porque hay que hacer el scouting del próximo rival del real madrid en semifinales y del próximo delantero le voy a mandar el informe a carlos o de chocomotín no de kingsley comand aquí en de kingsley comand en el momento como a ver muy bueno sí sí la verdad como a ni cancelo el fichaje que dejó ir el real madrid yo cancelo ese fichaje para el real madrid trancheo pues nada chicos el que piense que el madrid se va a gastar 70 millones un lateral derecho ni de broma o ha bebido mucho o está como una puta cabra o es del barça hasta aquí el episodio chicos nos vemos el próximo jueves con más champions con más sumómetro con más nombres y nada no olvidéis de suscribiros dejad vuestro like que nos ayuda muchísimo y por aquí estamos siempre cuando guerra cada jueves nos vemos y la portada de este programa algo chequece en villarreal un saludo un saludo un saludo